Conjuntos, operaciones. Estudiaremos las operaciones de reunión, intersección, diferencia, complemento y diferencia simétrica. Ejemplo. Dados los conjuntos A que tiene como elementos 1, 2, 3, 4 y 6, y el conjunto B que tiene como elementos 3, 5, 6, 7 y 9. Graficamos el diagrama de Ben para el conjunto A el círculo de color amarillo, para el conjunto B el círculo de color rojo. Interpretamos las regiones. La región de color amarillo es solo de A, la región de color rojo es solo de B, y la región de color anaranjado de A y de B. Ubicamos los elementos del conjunto A en las regiones de manera ordenada. El elemento 1 es solo de A, va a la región de color amarillo. El elemento 2 es solo de A, va a la región de color amarillo. El elemento 3 es de A, también de B, por tanto va a la región de color anaranjado. El elemento 3 es de A y de B, por tanto va a la región de color anaranjado. Pasamos al conjunto B. El elemento 3 es de A y de B, ya hemos ubicado. El elemento 5 es solo de B, va a la región de color rojo. El elemento 6 es de A y de B, ya hemos ubicado. El elemento 7 es solo de B, va a la región de color rojo. Y por último, el elemento 9 es solo de B, va a la región de color rojo. Interpretamos las regiones con los elementos. Los elementos 1, 2 y 4 son solo del conjunto A. Los elementos 5, 7 y 9 son solo de B. Los elementos 3 y 6 son de ambos conjuntos, es decir, de A y de B. Trabajamos ahora con las operaciones con conjuntos. Reunión A, reunión B, significa agrupar los elementos de ambos conjuntos, es decir, todo. Copiamos región por región, 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7 y 9. Tenemos A, reunión B. Sin embargo, debemos ordenar de menor a mayor. Ordenando se tiene A, reunión B, es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Intersección. A, intersección B. Se entiende por intersección los elementos comunes a ambos conjuntos, es decir, elementos que pertenecen a ambos conjuntos. En nuestro ejemplo, es la región de color anaranjado, tiene como elementos 3 y 6. Por tanto, A intersección B es igual a 3 y 6. Diferencia. A menos B, significa solo los elementos de A, menos los de B. Solo los elementos del conjunto A, menos los de B. Solo de A son los elementos 1, 2 y 4. Por tanto, A menos B es igual a 1, 2 y 4. B menos A, significa solo los elementos de B, menos los de A. El conjunto B, menos los de A, se tiene 5, 7 y 9. B menos A es igual a 5, 7 y 9. Complemento. Para el complemento, requerimos el conjunto universal. El conjunto universal es la reunión de ambos conjuntos, ya lo hemos visto. Por tanto, al reunir A con B, se tiene el conjunto universal, sus elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Pregunta. El complemento de A significa, ¿qué elementos le falta al conjunto A para ser igual al todo? Es decir, al conjunto universal. Tenemos el conjunto A. ¿Qué le falta? Le faltan los elementos 5, 7 y 9. Por tanto, el complemento de A es igual a 5, 7 y 9. Pregunta. El complemento de B significa, ¿qué le falta al conjunto B para ser igual al conjunto universal? Es decir, al todo. El conjunto B, ¿qué le falta? Le faltan los elementos 1, 2 y 4. Por tanto, el complemento de B es igual a 1, 2 y 4. Diferencia simétrica. Ahora, A diferencia simétrica con B. Su equivalente, A menos B, reunión B menos A. Trabajamos con el primero. A menos B significa, solo A. Solo A tiene como elementos 1, 2 y 4. Reunión. B menos A significa, solo B, menos A. Solo B, 5, 7 y 9. Ahora reunimos y ordenamos. A diferencia simétrica con B es igual a 1, 2, 4, 5, 7 y 9. Vamos a trabajar ahora con operaciones combinadas. Tenemos el conjunto universal, que es la reunión de A con B. Primera pregunta, el complemento de A menos B. Primero calculamos A menos B. Significa, solo A. Solo A tiene como elementos 1, 2 y 4. 1, 2 y 4, complemento. El complemento de 1, 2 y 4. Es decir, ¿qué le falta a esta región de color amarillo para ser igual al todo, al conjunto universal? Le falta el conjunto B, que tiene como elementos 3, 5, 6, 7 y 9. Entonces, el complemento de A menos B es igual a 3, 5, 6, 7 y 9. Otra pregunta, el complemento de A intersección B. Primero calculamos A intersección B. Significa elementos comunes, ambos conjuntos. Es decir, la región que está de color anaranjado. A intersección B tiene como elementos 3 y 6. El complemento de este conjunto, ¿qué le falta al conjunto que tiene como elementos 3 y 6 para ser igual al todo, al conjunto universal? Le faltan los elementos 1, 2, 4 y 5, 7 y 9. Es igual 1, 2, 4, 5, 7 y 9. Por tanto, el complemento de A intersección B es igual a 1, 2, 4, 5, 7 y 9. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.